Estoy aquí con Kukse, la señora más anciana del poblado. Kukse tiene 9-10 años y cuando tenga su primera menstruación la tradición manda que la van a encerrar, por decirlo de alguna forma, en esta tienda que tengo aquí detrás y solo esta señora, que es la más anciana del poblado, puede entrar para suministrarle comida. Es la tradición que manda los otros Shang que viven en Sungwe, en la otra parte, y que viven en casas más modernas, siguen haciendo esta tradición. La tribu de los Shang creen en un ser superior que se llama Modino y es curioso porque me acaban de contar un ritual que hacen, cuando hay meses que se lleva sin llover, pues se llama Gofetla y este ritual lo que hace, pues cuando lo haces, pues llueve. Empieza a llover, pero bueno, dice que llueve de forma torrencial. Dicen que no falla, estoy intentando que me enseñen cómo se hace, pero bueno, creo que no me lo van a enseñar. ¡Suscríbete! 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 La historia de los Shang tiene una parte también bastante amarga, porque a finales de los 90, una empresa, la empresa más importante del mundo de extracción de diamantes, que es The Beers, encontró en Botswana un yacimiento de Kimberlita. La Kimberlita es una piedra volcánica que se caracteriza porque envuelve diamantes. Entonces, claro, cuando la empresa descubrió esto, pues lo primero que hizo fue comprar al gobierno de Botswana, montar allí pues una extracción, unas minas brutales de Kimberlita y estas personas pues les molestaban un poquito. Hubo verdaderas matanzas, los perseguían en helicópteros, los trasladaban en camiones y muchos de ellos huyeron de Botswana, de la parte de Kalahari de Botswana, huyeron a toda esta parte de Namibia. La verdad que es una historia que, bueno, pues han pedido pues daños y perjuicios durante muchísimos años, pero esta empresa The Beers pues evidentemente no ha indemnizado absolutamente nada y el gobierno de Botswana pues tampoco ha hecho absolutamente nada por esta comunidad. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dios, qué frío. Puede haber una sensación térmica de cero grados, no os exagero. Si venís al diosito del Kalahari, a visitar a Losan, por favor, traeros ropa de abrigo. Hace un frío para morirse. Esta noche ha sido un poquito movida. Han venido visitando algunos animales. Hubo uno que movió todo el coche y yo creo que una vaca no era. Yo creo que era un elefante o algo así. O sea, un pedazo de bicho impresionante. Llegó un momento de verdad que mis pulsaciones se pusieron a 120. Me sentí el gordo de Parque Jurásico en el primer episodio. Que se lo comen, no sé si os acordáis. Y bueno, hoy un día interesante. Hemos quedado dentro de un ratito pues con cinco hombres de la tribu de Losan, pues que van a cazar. Nos van a enseñar un poco la técnica de caza. Y también pues nos van a enseñar cómo consiguen agua cuando, bueno, pues la mayoría del año pues no tienen agua. Vamos a desayunar y nos vamos a cazar. A ver qué cazamos. Mi gran amigo Reavian nos va a preparar un gran desayuno. Reavian es un tío fantástico, pero poco previsor. Se ríe porque no sabe lo que estoy diciendo. Porque la bombona de butano, que se supone que debería de venir llena, pues venía pues a una décima parte. Se ha gastado ya el butano que teníamos, con lo cual hemos tenido que ir a una gasolinera a comprar madera. Y tenemos que cocinar durante diez días, pues como veis, con madera, ¿vale? Reavian, very cold, ¿no? Yeah, very cold, yeah. Wow. Yeah, big, big, very cold. Very cold. Yeah, very cold. There's too much mosquitoes. And you can see the shoes of our guide, Moses. Mira, podéis ver los zapatos que lleva nuestro amigo Moses. How are you cold? I'm feeling cold. I'm feeling cold. Very cold. Y es normal, tío, no vas a tener frío si es que lleva unos zapatos. Bueno, pues vamos a desayunar y seguimos la aventura fotográfica. Ah. Ya. Ah. Ooh. Ah. Ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Cabe! 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 Empezamos esta mañana de caza con Sig Gae. Nos va a enseñar un poco las técnicas de caza que él utiliza. Lo primero que nos ha dicho es que tenemos que ir en dirección contraria al viento para que los animales evidentemente no nos huelan. Yo llevo dos días sin ducharme y el animal me huele. Incluso con el viento en contra, seguro que me huele porque huelo fatal. Vamos allá a ver si tenemos suerte y cazamos algún animal lejos. ¡Cabe! Si Gae me cuenta pues que la gente mayor es la que normalmente sale a cazar por la mañana y cuando normalmente cazan pues animales más grandes suelen impregnar pues la flecha pues con algún tipo de veneno porque no es suficiente para poderlos matar. También existe lo que se llama principio de reciprocidad ¿no? Que por ejemplo a él le ha tocado salir a cazar hoy pero otros hombres descansan en el poblado. Bueno cuando él llegue con la presa pues todo se comparte aunque de una forma equitativa. Al día siguiente si cae pues descansará y otros hombres pues básicamente pues saldrán afuera, saldrán pues a cazar. Así realmente se aseguran de que los recursos no se terminan, de que ellos están pues bastante descansados y sobre todo es una forma también de compartir y una filosofía que a mí me encanta. Muy bien. Una cosa muy curiosa del Kalahari es que está considerado un desierto aunque veis que tiene bastante vegetación porque no tiene agua en la superficie. Si es verdad que si excaváis metro, metro y medio en algunas zonas podéis encontrar agua pero se considera un desierto ¿no? Si cae me cuenta que los niños empiezan a cazar a partir de los 12 años. Hasta los 12 años, desde los 5 hasta los 12 años ellos realizan unas especies como de entre comillas concursos de pruebas para ver quién tiene más habilidades y un poco los mayores los supervisan pero realmente cuando empiezan ya a cazar para alimentarse es a partir de los 12 años. Bueno terminamos el día de caza con Sikae. La verdad es que le he podido hacer alguna foto pero no hemos tenido mucha suerte. hemos visto muchísimas huellas, muchísimos excrementos, pero bueno es una época bastante árida y la verdad es que hay muy pocos animales por aquí que ellos puedan cazar. No hay animales mucho más grandes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que he aprendido muchísimo de Sikae y bueno solo os pido que os suscribáis al canal, viene mucho contenido y bueno necesito que apoyéis el canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Suscribiros al canal. Nos vamos ya de este maravilloso poblado de la ciudad de Lausanne y bueno les voy a dar, no podemos traerle más comida porque no podemos venir más cargados, pero le he traído un poquito de leche, dos botes de leche, ellos valoran muchísimo la leche para los niños porque no tienen. También azúcar, ellos piensan que el azúcar les hace más fuerte, le da energía y valoran muchísimo el azúcar. Y después para los niños les traigo unos chupa chups, pero esto es un truco que os voy a decir. Normalmente yo no doy caramelos a los niños de esta parte porque se les pican los dientes, pero estos niños son muy pequeños y todavía no tienen dientes o por lo menos lo tienen que mudar, con lo cual no hay riesgo y perfectamente pueden comer estos chupa chups. Bueno pues hasta aquí termina nuestra aventura fotográfica con este maravilloso pueblo, con Lausanne. Agradezco muchísimo que os suscribáis al canal, vamos ahora pues para la frontera con Angola, otra parte del Kalahari donde viven los Himba. Con eso estaremos mucho más tiempo y bueno no perderos los episodios que vienen, suscribiros, muchísimas gracias, abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!